Anuncio económico. Presidente Nicolás Maduro decretó aumento del 30% en el sueldo mínimo nacional. En la ONU, Estados Unidos calificó de teatro político el voto contra el embargo hacia Cuba. Entregaron documento. Jorge Rodríguez solicitó al CNE evaluar la participación de partidos políticos que impidan el derecho al voto. Objetivo claro. Julio Borges aseguró que pronto Venezuela tendrá un futuro distinto. Encuentro bilateral. Canciller Jorge Arreaza sostuvo encuentro con su homólogo de Trinidad y Tobago, Dennis Moses. Acto planificado. Autor del atentado en Manhattan siguió instrucciones del Daesh. En caída libre, Real Madrid recibió goleada en su visita a Inglaterra. La pareja del momento, Jennifer López y Alex Rodríguez compartieron los detalles de su relación. Y a veces es tentación. El amor es así. Controlador, es dictador, emocionante. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Holanda y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento. Y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció aumento del 30% del salario mínimo e incrementó a 10 unidades tributarias el ticket de alimentación a partir del 2 de noviembre para trabajadores del sector público y privado. El ajuste tiene incidencia en los pensionados. Anuncio. Un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Y un aumento de 10 unidades tributarias adicionales para el cálculo del sexta ticket, lo cual pasaría a trabajadores de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias. ¿Cómo quedaría la suma? Estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional. Y estamos pasando del sexta ticket de 21 unidades tributarias que daba 189.000 bolívares a 279.000 bolívares. Quiere decir que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares trabajadores y trabajadoras de Venezuela. 177.507 bolívares, igual que el nuevo salario mínimo. Y la compensación especial o pensión de guerra sobre pensión de guerra, llamada así para esta época de guerra económica, 53.252. Quiere decir que nuestros amados pensionados y amadas pensionadas van a cobrar 230.759 bolívares. El jefe de Estado anunció la entrada en vigencia del nuevo billete de 100.000 bolívares a partir de esta semana para combatir el ataque de mafias contra la economía venezolana que a su juicio es dirigido por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100.000 bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección, seguridad social de los trabajadores, trabajadoras y la familia venezolana. El nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario. Por otra parte, destacó que solicitarán al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente inhabilitar a los partidos políticos que pretendan perjudicar las elecciones municipales previstas para el 10 de diciembre. Solicitando al Poder Electoral medidas de protección de la democracia venezolana. Medidas especiales de protección de la democracia venezolana. Se le ha solicitado oficialmente en esta carta firmada por Jorge Rodríguez, jefe del comando, Zamora 200, que el Consejo Nacional Electoral junto al Poder Constituyente proceda a tomar medidas draconianas que pudieran implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones y que se han ausentado de los procesos políticos, democráticos y electorales. Inhabilitar las tarjetas para los procesos que vengen. Entre otras medidas. Y prepararnos, como parte de las fiestas de Navidad, prepararnos el próximo domingo 10 de diciembre para ir en paz con alegría a votar a los centros electorales por los alcaldes, las alcaldesas de preferencia popular en cada municipio de los 335 municipios del país. El presidente Maduro calificó como una victoria la votación de 191 países en la Asamblea General de la ONU a favor de poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, calificó este miércoles de teatro político el voto contra el embargo hacia Cuba que se celebra anualmente en la Asamblea General del organismo. En un discurso previo a la votación, la diplomática estadounidense acusó a La Habana de utilizar el debate como una distracción ante la situación por la que atraviesa el pueblo de la isla. Pero Estados Unidos no va a dejarse distraer. No vamos a detener nuestra acción por un futuro mejor para el pueblo cubano. Por esa razón y por la ocasión número 25, vamos a votar en contra de la resolución. Seamos honestos, esta Asamblea no tiene la facultad para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos que se radica en las leyes de los Estados Unidos. La embajadora afirmó que Washington está dispuesto a seguir apoyando su política hacia el país caribeño pese al aislamiento y criticó la decisión de la administración de Barack Obama de abstenerse en el voto contra el bloqueo en 2016. El jefe del comando de campaña del PCV, Jorge Rodríguez, entregó a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral un documento en el que pide evaluar la participación en las elecciones municipales y presidenciales de partidos políticos que impidan el derecho al voto. Diana Vásquez nos tiene los detalles. Rodríguez considera que deben ser sancionados los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular por llamar a la abstención y al no reconocimiento de resultados. El Consejo Nacional Electoral tiene que promover todos los mecanismos a que hubiera lugar, mecanismos civiles, sociales, de comunicación e incluso penales para impedir, por vía de convocatoria y comunicación a la Fiscalía General de la República, para impedir que estos factores, Voluntad Popular y Primero Justicia, no sé si Acción Democrática se va a unir a ese llamado, pues impidan un derecho inalienable que todas y todos tenemos. También desestimó que partidos de oposición se nieguen a participar en las municipales ante supuestas faltas de garantías electorales como la tinta indeleble. Porque arrugaron algunos, porque en Táchira se están inscribiendo todos los candidatos y candidatas de la gobernadora Lady Gómez. En Anzuate se están inscribiendo todos los candidatos y candidatas del gobernador Barreto Sira. Otro tanto en Nueva Esparta y otro tanto en Mérida, con tarjetas prestadas, etc. Rodríguez confirmó que no se postulará para un tercer mandato a la alcaldía del municipio Libertador. Destacó que lo hará la ex gobernadora de Cogedes, Erika Farías. El alcalde de Caracas aseguró que de acuerdo a la ley orgánica de procesos electorales, los partidos no pueden hacer propaganda política en los medios de comunicación, desestimulando el derecho al voto. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que continuarán recorriendo Venezuela y el mundo para demostrar que en el país pronto habrá un futuro distinto. Indicó que trabajarán para elegir a un nuevo presidente de la República con condiciones electorales. Por su parte, Andrés Velázquez, dirigente de la causa R y excandidato a la gobernación de Bolívar, dijo que está a la espera de la respuesta del CNE sobre la denuncia de fraude en el Estado Bolívar. Por cierto, ya está en mora el Consejo Nacional Electoral para responder sobre si admite o no admite. Un recurso que yo digo es infalible porque allí no hay mucho que investigar. No hay ninguna complejidad sino mirar un número y otro. Y le salimos al paso. Ambos dirigentes políticos se pronunciaron durante el lanzamiento de la nueva plataforma Venezuela está primero. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con su par de Trinidad y Tobago Dennis Moses a fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. El funcionario venezolano señaló que las dos naciones se desarrollan nexos en materia comercial, casífera turística y de seguridad. La relación es histórica, pero sobre todo desde que el comandante Chávez enseñó al pueblo venezolano a ver hacia el Caribe, pero no solo hacia el mar, sino hacia los pueblos hermanos. Es precisamente con Trinidad y Tobago con quien más hemos desarrollado vínculos complementarios. Más temprano, el canciller Jorge Arreaza manifestó que el mundo rechaza con contundencia lo que considera un criminal, ilegal y anacrónico bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. El presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, afirmó que estaría dispuesto a participar como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Pero en concreto, respóndame, ¿usted se va a inscribir para las presidenciales como candidato? Si eso es el sentimiento del pueblo venezolano y si eso es producto de un debate de esa nueva plataforma y nosotros representamos esa inspiración necesaria para poder con interés a tomar las grandes decisiones que demanda este país, ¿por qué negarlo o por qué dudarlo? Falcón además aseguró que su partido se presentará en las elecciones municipales y respaldó que cuatro gobernadores de la oposición se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente. Los gobernadores hicieron lo correcto, hicieron lo correcto. Tú no puedes condenar a un pueblo por un acto que puede ser de pragmatismo político frente a la verdadera situación de reconocimiento, repito, nacional e internacional que no ha podido generar la Asamblea Nacional Constituyente. También exigió coherencia a algunos sectores de la oposición venezolana. Manifestó que la Mesa de la Unidad ya cumplió un ciclo y que es el momento para una nueva plataforma en el país. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que solicita el fin del embargo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. El documento contó con el respaldo de 191 de los 193 países miembros de la ONU. Los únicos votos en contra fueron de Estados Unidos e Israel. El embajador de Venezuela ante este organismo, Rafael Ramírez, manifestó su rechazo contra el bloqueo económico hacia la isla, destacando que la prohibición impide el desarrollo sostenible de la nación caribeña. Votaremos abrumadoramente a favor de esta resolución de condena al bloqueo contra Cuba. Venezuela llama una vez más al gobierno de los Estados Unidos a poner fin de inmediato a la política del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Asimismo, rechazamos de forma categórica las recientes acciones de la administración estadounidense que buscan revertir el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países que se inició hace pocos años. Durante el debate, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad moral para juzgar a la isla. El gobernante estadounidense retomó gastadas alegaciones sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba para justificar el fortalecimiento del bloqueo. Preside un gobierno de millonarios destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos y los pobres de este país, las minorías y los inmigrantes. Sigue un programa que alienta el odio y la división. Cada año, desde 1992, Cuba ha venido presentando ante la ONU un proyecto de resolución con el fin de levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos en 1960. Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría por la Asamblea Nacional, insistió en que se debe trabajar por la defensa del voto para superar los obstáculos. Guaidó considera necesario que el Parlamento retome el informe del pasado mes de diciembre, que no fue aprobado por falta de quórum. Es materia de la unidad y, por supuesto, del Parlamento Nacional retomar este debate, retomar la depuración, el nombramiento de los nuevos rectores y, por supuesto, de las condiciones justas, necesarias para poder tener realmente elecciones libres en Venezuela, que es distinto a no votar. Es recuperar, precisamente, el derecho al voto. El parlamentario aseguró que no está en contra del voto, sino de lo que consideró la falta de garantías como la reubicación de centros electorales y la tinta indeleble para las municipales. José Vicente Rangel Ávalos anunció su candidatura por el PCV a la alcaldía del municipio Sucre. Hoy comienza el caminar para retomar la alcaldía de Sucre. Hoy continuamos con la política de paz de nuestra patria, la política de paz del presidente Nicolás Maduro, donde se inició con la elección de la constituyente. El pueblo venezolano dijo sí a la paz de Venezuela y participó todo el pueblo venezolano por la constituyente. Rangel Ávalos indicó que junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, trabajarán para consolidar la paz de la entidad mirandina, así como para dignificar a todos los ciudadanos del municipio Sucre. El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que no se postulará como candidato a la alcaldía del municipio Libertador, pero recorrerá el país para apoyar a los aspirantes independientes. Ecarri indicó que la cruzada por Venezuela comenzará en 12 estados y que es necesaria la organización para afrontar los obstáculos. Quiero decir que en virtud que el Consejo Nacional Electoral en su expediente de abusos y desinvergüenzuras nos borró la tarjeta del lápiz, del tarjetón, y dada que las principales organizaciones políticas no van a participar, nosotros no vamos a ser un elemento más de fractura en esta precaria unidad. Hoy hemos decidido saltar este obstáculo. Nosotros queremos pensar en Venezuela. Nosotros queremos pasar hoy a ser movimiento nacional. Ponemos a un lado las elecciones municipales, pero nos dedicamos con toda fuerza a construir una nueva mayoría en toda Venezuela. Pidió a la dirigencia opositora reorganizarse y reconocer los errores que han cometido sin excluir a ningún movimiento político o social. Insistió en la importancia de la unidad. Yo no creo en la abstención. Yo no creo en abstención. La abstención tiene tufo a rendición. La abstención tiene tufo. Huele mal. Huele a desarticulación. Huele a desorganización. Huele a desactivación. Y eso hay que decirlo. Antonio Eccarri sostuvo que la educación es fundamental para el desarrollo del país, por lo que esa seguirá siendo su bandera. El ministro de Educación, Elías Jagua, afirmó que las elecciones municipales convocadas para diciembre expandirán y fortalecerán la democracia en Venezuela. Según Jagua, la oposición llamó a no participar en los comicios municipales frente a la posibilidad de que los candidatos del PCV resulten victoriosos. Alertó que esto pone en evidencia el carácter antidemocrático de la alianza opositora porque, según él, están desconociendo el derecho que tienen los venezolanos a votar. Sin embargo, el ministro considera que la participación en las elecciones regionales del 15 de octubre evidenció la voluntad y el espíritu democrático del pueblo venezolano. En el estado de Zulia, dirigentes nacionales de Primera Justicia, La Causa R y Voluntad Popular manifestaron su apoyo a Juan Pablo Guanipa. Señalaron que estas organizaciones decidieron lanzar la plataforma Venezuela está primero para impulsar las elecciones presidenciales. José Leonardo Nava nos informa. Dirigentes políticos como Enrique Capriles, Julio Borges, Freddy Guevara y Andrés Velásquez además explicaron las razones por las que no participarán en las venideras elecciones municipales. Nosotros estamos pidiéndole a la gente no que se abstenga, se cruce de brazos. Nosotros le estamos diciendo a la gente que esa elección municipal, como la están convocando, es un parapeto porque esta gente, después que perdió la Asamblea Nacional, su visión es que en este país no se hagan más elecciones en condiciones que le permita al pueblo decidir. El ex gobernador Juan Pablo Guanipa dijo que mantendrá su compromiso con el Zulia y que de ahora en adelante su lucha estará basada en recorrer el país y el mundo, esto para demostrar la ilegalidad que cometieron en su contra, en refundar la unidad y la recuperación de la institucionalidad del voto. Y para eso, la actitud de lo que estamos haciendo, lo único que tiene como búsqueda es que nosotros logremos presionar a ese gobierno, tengan la presión y la obligación de generar las mínimas condiciones para que nosotros vayamos a la elección presidencial. Los dirigentes opositores además exhortaron tanto a la sociedad civil como al resto de las organizaciones políticas a conformar un gran frente nacional que permita defender la democracia y los intereses de todos los venezolanos. Desde el Estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El ministro para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que los gobernadores opositores planean crear un nuevo país en frontera con Colombia. Padrino López afirmó que desde la frontera colombo-venezolana se está desarrollando un plan para debilitar al Estado venezolano a través de la zona conocida como media luna del país. Asimismo, hizo referencia al extenso contrabando de gasolina y alimentos nacionales hacia Colombia y a las constantes incursiones de grupos paramilitares en territorio nacional. En el Estado de Zulia, Manuel Rosales inscribió en su candidatura a la gobernación de ese Estado. Este miércoles se confirmó la postulación de Rosales por el partido Un Nuevo Tiempo para los comicios electorales que se repetirán en diciembre en ese Estado. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia suprimió la inhabilitación política que pesaba sobre el exgobernador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció un balance sobre el proceso de postulaciones a elecciones de alcaldes e inscripciones para la gobernación del Estado Zulia. Se han registrado 4.800 candidatos y candidatas en el Internet, de los cuales 4.016 son hombres y 784 son mujeres. Hasta el momento se han presentado ante las juntas municipales, candidatos y candidatas para la elección municipal, 18 postulaciones. Del mismo modo, indicó que a partir de hoy inició la revisión de huellas de votantes inscritos en el padrón electoral utilizado para las elecciones de gobernadoras y gobernadores realizadas el pasado 15 de octubre. El alcalde encargado del municipio Chacao, Gustavo Duque, se desligó del partido Primero Justicia para oficializar su participación en las elecciones municipales que se celebrarán en diciembre. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Duque resaltó que cuenta con el apoyo de los residentes del municipio y que es por ellos que lanzó su postulación. Informó que los movimientos vecinales organizados recolectaron más de 7.000 firmas. 7.646 firmas, firmas vecinales, para postular esta iniciativa de nuestros vecinos. Venimos trabajando desde hace muchos años por el municipio y al día de hoy para mí es un orgullo y un gran compromiso que me hayan dado esta responsabilidad. Debo decir que esta decisión significó que me tuviera que separar del partido donde crecí políticamente, que es Primero Justicia. Con mucho dolor tuve que tomar esa decisión, pero preló en mí la responsabilidad de estar en el momento que mis vecinos lo necesitaron. El alcalde encargado de Chacao detalló que también cuenta con el apoyo de varias organizaciones políticas en el caso de que el Consejo Nacional Electoral no valide las rúbricas. Yo espero que la iniciativa vecinal sea aceptada y podamos postularnos de manera independiente vecinal. Pero aún así, como sabemos que a veces hay problemas y hay firmas que no son contadas, etc. Y ocurren esta clase de situaciones, contamos con el respaldo de algunos políticos, algunos partidos políticos aliados o amigos del municipio que sin pedir nada a cambio han mostrado la intención de prestar la tarjeta para que nosotros formemos parte en la postulación con su tarjeta. De ser electo el candidato a la alcaldía del municipio de Chacao no descarta la posibilidad de subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Indicó que acatará el mandato de los vecinos. Quienes adelantó serán los que tengan la última palabra para decidir en torno a este tema. En Chacao, Oliver Rodríguez, Noticiero, Benevisión. El presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Constituyente, Eduardo Piñate, aseguró que el hecho de que algunos partidos de la unidad se niegan a participar en las elecciones municipales evidencia la incoherencia política de la coalición opositora. El constituyente sostiene que en el proceso electoral del 15 de octubre la MUT respaldó al sistema electoral, por lo que su posición ante los venideros comicios municipales resulta incongruente y agudiza la confusión entre los ciudadanos. Es una conducta, eso tiene que ver con las incoherencias políticas de quien no tiene un proyecto claro. Y yo creo que la oposición no tiene un proyecto que sea de ellos propio, que responda a las necesidades del país o a las demandas del desarrollo nacional, sino que responde a los intereses de las transnacionales, a los intereses extranjeros, a los intereses de la élite dominante en los Estados Unidos. Piñate aseguró que en las municipales participarán candidatos opositores de forma independiente, afirmó que quienes en definitiva no asistirán son aquellos que insisten en la violencia como única salida a los problemas. Cuando no vas a unas elecciones, cuando renuncias a la vía electoral es porque tienes un plan, y eso está correspondiendo con la existencia de otro plan que no surgió ahora, que lo han venido teniendo todo este tiempo y lo hemos derrotado todo este tiempo, que es el plan de la violencia, la insurrección, del terrorismo. Respecto al paquete de leyes propuesto por el Ejecutivo Nacional, el 7 de septiembre Piñate aseguró que continúan en un proceso de discusión que contempla no solo la aprobación de las mismas, sino la reforma de otros instrumentos jurídicos ya existentes. Y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional exige mejores condiciones de reclusión para los considerados presos políticos. Teodoro Campos, miembro de dicha instancia, denuncia que a los detenidos no se les respetan sus derechos. Al menos, mientras se les da la libertad que estamos exigiendo que se habilite un anexo para todos estos presos políticos con todas las condiciones donde ellos puedan tener su visita, donde ellos puedan tener acceso a la alimentación. El parlamentario también pidió que se otorguen y cumplan los beneficios procesales. Este miércoles fue encendida la cruz en el Guaraira Repano que da inicio a la Navidad en Venezuela. Es un día bello donde adelantamos la Navidad. ¿Por qué adelantamos la Navidad en Venezuela? Porque queremos ser felices, ¿verdad? Y porque queremos Navidades en paz. Prende la luz de la cruz de la paz y la felicidad de las Navidades de Caracas y de Venezuela. Que viva la felicidad, que viva Cristo, que viva el pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó el encendido acompañado de aguinaldos durante un acto cultural que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores. En Estados Unidos, el autor del atentado en Manhattan planeó el ataque durante semanas siguiendo instrucciones del autodenominado Estado Islámico. Así lo confirmó la policía de Nueva York. De acuerdo al jefe adjunto de inteligencia y contraterrorismo de esa ciudad, John Miller, el agresor identificado como Seifullo Saipov no había sido investigado por el FBI. El atacante es oriundo de Uzbekistán y llegó al país en marzo de 2010. Parece que el señor Saipov planeaba esto desde hace semanas. Lo hizo en nombre de ISIS. Algunos artículos y notas recogidas en la escena lo indican. El señor Saipov nunca fue objetivo de una investigación por parte del FBI o la Oficina de Inteligencia de Nueva York. El autor del atentado sintió, afirmó sentirse orgulloso por lo que hizo cuando fue interrogado en el hospital donde fue intervenido. Cinco de los ocho fallecidos en el ataque eran de origen argentino. El presidente Mauricio Macri envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Le agradezco mucho a todos los argentinos y a mí en particular. Quiero mandarle un cariño muy grande a todas las familias. Pero esto también nos marca que no hay lugar para zonas grises en el mundo de hoy. Todos tenemos que estar comprometidos de pie a cabeza en la lucha contra el terrorismo. El FBI y la policía neoyorquina también están tras la búsqueda de un segundo sospechoso identificado como Mukhamasuar Kadirov, de 32 años. Diversos líderes internacionales también manifestaron su solidaridad con Estados Unidos tras el atentado en Manhattan, considerado como el más mortífero en Nueva York desde el 11 de septiembre de 2001. Es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí. Ya venimos con más información. El periodista Jorge Hernández se encuentra recluido en el Hospital Rassetti del Estado en Suátegui y requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina en ampollas y los medicamentos que usted ve en pantalla. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse a los siguientes números de contacto. 0412-300-7023 o el 0424-851-6857. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, dirigió el foro Responsabilidad Penal de Niños y Adolescentes que implementará en Venezuela la normativa de la UNICEF a fin de unificar cifras que permitan conocer la cantidad de jóvenes inmersos en delitos. La actividad realizada en el Museo Boliviano contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Tribunal Supremo de Justicia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Todos coincidieron que la prevención desde las comunidades permitirá erradicar las cifras de menores asociados a delitos. Crear una coordinación de todos los tribunales. Y una de las primeras acciones que tiene esta coordinación de los tribunales penales de adolescentes, en este caso adolescentes en conflicto con la ley, es que van a coordinar todas las estadísticas. No se tienen en este momento unas estadísticas precisas porque están digregadas en los diferentes tribunales. El representante de la UNICEF señaló que el sistema penal creado en 2008 sigue a la vanguardia. Sin embargo, consideró que las instituciones deberán hacer ajustes importantes en lo operativo. Una mayor coordinación entre ellas para lograr los objetivos que se plantean, que es básicamente la recuperación de aquellos adolescentes en conflicto con la ley. Eso y quizás también el tema de mayor información, datos desagregados y consolidados de alguna manera, que den cuenta de todo el proceso en el que se ven involucrados estos adolescentes. No descartaron pedir a la Asamblea Nacional Constituyente modificaciones en el sistema de responsabilidad penal de niños y adolescentes. Alcaldes de los municipios Carrizal y Los Alias formalizaron su inscripción para optar por la reelección en sus jurisdicciones, respectivamente, a pesar de la decisión de la MUT de no participar en los comicios. Alberto Rebeto nos amplía esta información. El alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, formalizó su inscripción ante la Junta Electoral Municipal. Destacó que atiende el mandato de los vecinos, quienes en asamblea aprobaron participar en el proceso electoral. Nosotros tenemos un compromiso con San Antonio y eso va más allá de que prelar alguna lógica en nuestra decisión. Respetamos mucho lo que hicieron los partidos políticos y hasta lo compartimos. Pero yo no podía ver el día de mañana a un San Antonio totalmente diferente, un San Antonio lleno de invasiones, un San Antonio lleno de economía informal. Eso no me lo podía permitir porque tendría el cargo de conciencia para toda mi vida. De igual forma, el alcalde de Carrizal, José Luis Rodríguez, formalizó su candidatura para optar a la reelección del cargo. Por otra parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela inscribió como candidata a la alcaldía del municipio Huecaipuro, Aguicel y Álvarez, quien representaba la jurisdicción en la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, el candidato que aspira a la reelección en el municipio Los Alias, José Fernández, invitó a los vecinos a participar en las próximas elecciones municipales con el fin de garantizar espacios democráticos. Desde el municipio Los Alias de Alto Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que solicitará un antejuicio de mérito contra los que inciten a la violencia y que investigarán a los ciudadanos que han llamado a desconocer las instituciones públicas en el país. El Ministerio Público en este momento está preparando de manera formal, apegada a los artículos de nuestra Constitución y a lo que establece este Código Penal, una investigación formal en contra de varios ciudadanos que han hecho este llamado público no solo a desconocer las instituciones de manera sistemática y reiterada, sino también de llenar de sangre este país a través de un clima de violencia. El fiscal informó que realizará la solicitud de antejuicio en el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso vamos a actuar con estas solicitudes que vamos a hacer ante el TCJ, repito, basados en los artículos 132 y 285 del Código Penal Venezolano. Aseveró que durante la gestión de Luisa Ortega Díaz como fiscal general del Ministerio Público se promovió la violencia desde la institución. Representantes del gremio carnicero protestaron a las afueras del Ministerio de Alimentación para exigir que se establezca un precio justo en el rubro. Johnny Dacorte, vocero del sector en Caracas, denunció que su operatividad ha resultado afectada. Presundamente en la reunión del día viernes se habló de un precio de venta máximo al consumidor final de 41 bolívares. Pero se fijó un precio de la canal, de la res, entiéndose la canal, la res ya en puerta de carnicería a 31.000 bolívares. El margen de comercialización da negativo, da números rojos y es por eso que hoy en el 60 o el 70% de las neveras a nivel nacional no se está consiguiendo el producto. Arelis Alvarado, integrante del gremio carnicero en Zulia, destacó que entregaron un documento al Ministerio de Alimentación con posibles soluciones. alertó que de no obtener respuesta no podrán despachar el producto. Yo considero que si ese documento es leído hoy mismo por el ministro de Alimentación, ya para mañana deberíamos nosotros estar recibiendo una respuesta. Porque de lo contrario, lastimosamente, sin intención, porque no es nuestra intención, el pueblo venezolano seguirá padeciendo por el producto cárnico. No podemos, señoras, seguir trabajando a pérdidas. Los miembros del sector cárnico piden a la Zundé controlar los precios de los productores, pues aseguran que son ellos los que determinan el costo del rubro. El encargado de negocios de la Embajada de China en el país, Xin Wenyu, aseguró que Venezuela ocupa un lugar importante en la nueva etapa del socialismo chino, así como en materia económica. Santiago Gutiérrez trae los detalles. Xin Wenyu ofreció detalles de lo acordado en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Lo resumió como una era de sueños, mejor vida y vínculos con todo el mundo. Habló de los logros alcanzados hasta ahora en manufactura, en producción de ferrocarriles de alta velocidad, y como país productor de 220 productos industriales y agrícolas. Acerca de Venezuela dijo lo siguiente. Con Venezuela tenemos muchos vínculos y con el pensamiento de nuevas peculiaridades, de nueva era, es en beneficio tanto en mi país, también en Venezuela, porque somos socios importantes y amigos hermosos, y el pensamiento se enfoca, se concentra mucho en ganar, ganar, en beneficios mutuos, y también en los temas de interés común de ambas partes. En claro signo de humildad, el gobierno chino reconoce algunas debilidades en materia de salud y pobreza, pero también recuerda que es la segunda economía del planeta, segundo en inversión extranjera, por lo cual ocupa un 30% en materia de contribución con la economía mundial. En esta nueva etapa del socialismo chino, el encargado de negocios de la embajada de ese país en Venezuela, reiteró el rechazo a la injerencia, la aceptación a la cooperación, y también a la no injerencia extranjera en los asuntos internos de cada país. En la embajada de China en Venezuela, Santiago Gutiérrez, Noticiero, Benevisión. La Asociación de Ganaderos del Táchira advirtió que la prohibición de traslado de ganado a estados fronterizos para combatir el contrabando y garantizar la soberanía alimentaria agravará el desabastecimiento de carne en la entidad. Marina Eglot nos amplía el reporte. Azogata condenó la resolución del Ministerio de Agricultura y Tierras que prohíbe la movilización de ganado bovino a los estados Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. Según Ganaderos, en la entidad andina cayó la venta de carne 80% y la nueva decisión empeorará el panorama. La situación es sumamente compleja. Es una cadena de comercialización muy grande que involucra fletes, distribución, muchos empleados de las carnicerías. Los últimos precios que se estaban manejando son precios entre 50.000 y 60.000 bolívares y ya sobre esa base estábamos trabajando prácticamente en un punto de equilibrio. Esto, repito, debe ser chequeado prácticamente semanalmente. En Táchira persiste la paralización de los mataderos. Pese a la situación país, Azogata de manera conjunta con empresas privadas, la UNED y el Rotary Torbes, realizaron jornada social en el Cantón con más de 150 voluntarios. Hasta la fecha, Azogata ha realizado 7 mega jornadas sociales beneficiando a más de 8.000 personas en comunidades de bajos recursos. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Y tras un recorrido por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el gobernador del Estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, manifestó su compromiso de potenciar el desarrollo agroproductivo en la entidad. Estuvimos en los terrenos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, conjuntamente con la Facultad de Veterinaria de aquí, del Estado de Aragua, de la Universidad Central de Venezuela y el decano de la Facultad de Agronomía. Una extraordinaria reunión para verificar, impulsar al sector productivo la capacidad impresionante que tiene el Estado de Aragua. El mandatario regional, en compañía del comandante de la SODI Aragua, Domingo Hernández Lares, inspeccionó las labores de mantenimiento que se realizan en la Plaza Bolívar y el Teatro de la Ópera en la ciudad de Maracay. La policía patrimonial haciendo una inspección de la recuperación de la plaza, bueno, de una extraordinaria obra que se realizó acá en el gobierno bolivariano, nuestro vicepresidente Tare, bueno, para reimpulsarla para la Navidad, para los niños y niñas de la patria. Vamos a estar con fuerza acá en la Plaza Bolívar. Hicimos un recorrido por los alrededores del Teatro de la Ópera, recuperado en revolución. Rodolfo Marco Torres enfatizó que el gobierno regional está trabajando en recuperar los espacios patrimoniales del Estado de Aragua para el esparcimiento de los haragueños en la época decembrina. Carniceros de Varinas anunciaron que después de reuniones con autoridades de la SUNDE, acordaron aplicar un sistema que les permitirá despachar sus productos con la nueva estructura de precios. Wilmer Martínez nos amplía la información. Rodolfo López, vicepresidente de la Asociación de Carniceros de la entidad, indicó que luego de mesas de trabajo entre directores de la SUNDE y autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, establecieron varios puntos donde se les autorizó abrir nuevamente sus locales al público. Vamos a trabajar hasta tanto esté la caseta oficial que está por salir en esta semana. Luego que salga la caseta en mano, cumpliremos con la caseta. Entonces, por el momento, ya por lo menos lo que se adelantó fue la estructura de costo que se usó realmente la sincerización del precio de la carne, tanto de pie, canal y a nivel de consumidor. Otro de los acuerdos fue el respeto a los derechos humanos para los trabajadores del sector, descartándose desde ya cualquier atropello o sanción, sin justificación alguna. Bueno, nos van a respetar por el momento, nos van a respetar los derechos para poder trabajar, de verdad, en la mesa de trabajo que se hubo, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo y de verdad salimos satisfechos y vamos todos a trabajar ahora en adelante. Por otra parte, se conoció que el abastecimiento de ganado en pie de la región deberá mejorar debido a que fue publicado en la Gaceta Oficial número 42.267 las restricciones de movilización de animales bufalinos y buvinos hacia las fronteras venezolanas. Los voceros del gremio carnicero aseveraron que luego de estos acuerdos aspiran nuevamente volver a atender a los usuarios y consumidores de la entidad llanera. Piden a las autoridades regionales y nacionales terminar el acuerdo que permita de una buena vez mantener la instancia en paz. Desde el Estado de Varinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. José Luis Hernández, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, informa que la producción de vehículos en el país registró una caída de 98,9%. Para el 2007, para el mes de septiembre, habíamos producido 131.419 vehículos. El año pasado para la fecha 2.295 y en este momento solamente 1.409. La caída del 2017 versus el 2007 es 98,9%. Por eso es que le comentaba al inicio de mi conversación de que la situación del sector es de colapso. Hemos recibido en el 2017 solo 2.881 toneladas de acero, de SIDOR, que ese es solo el 4.6% de la necesidad del sector. Evidentemente, esto está influyendo de una manera importantísima en la producción de repuestos para el mercado de repuestos de ese parque automotor de 4.2 millones de vehículos. Evidentemente, también ha aportado la posibilidad de programas de exportación porque no podemos embarcarnos en programas de exportación sin la garantía de las materias primas. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edilberto Molina Molina, anunció el inicio del registro del Sistema Único de Credenciales para los Uniformados pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Informó el viceministro Molina Molina que con este proyecto se identificará no solo a la Policía Nacional Bolivariana, sino a los cuerpos de orden de todo el territorio nacional para evitar la usurpación de identidad. Nos mantendrá un control completo de los funcionarios integrantes de los cuerpos de policía, tanto estadales, municipales, como la Policía Nacional Bolivariana. Así nos permite un registro único de todos los cuerpos de policía con toda la base de datos posibles del funcionario policial, inclusive direcciones de emergencia, teléfonos de emergencia en caso de que suceda algo, familiares, direcciones, todo lleva encriptado en ese chip. El director de la Policía Nacional Bolivariana fue el primero de los funcionarios en ser acreditado por este novedoso sistema y aseguró que ninguna organización criminal podría vulnerarlo debido a las altas medidas que se han tomado para asegurar esta red en todo el país. De verdad que es un sistema necesario y útil para todas las policías, efectivamente, pero para la Policía Nacional Bolivariana nos va a permitir de una manera u otra organizar y controlar a la persona. Aseguraron los altos funcionarios del viceministerio del Sistema Integrado de Policía que este proceso de acreditación de los uniformados tendrá una duración aproximada de dos meses. Según apuntaron el general Molina Molina y el general Pérez Zampueda, luego de estar acreditados los 11.000 uniformados de la Policía Nacional Bolivariana en la región capital, comenzará este proceso en las 23 entidades federales del país. Desde la cúpula del helicoide, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El alcalde del municipio Naguanagua y excandidato a la gobernación del estado Carabobo, Alejandro Feo Lacruz, anunció que no se postulará para las elecciones municipales. Considera que las condiciones no están dadas. Randolfo Blanco tiene los detalles. Alejandro Feo Lacruz agradeció al pueblo de Naguanagua por su respaldo, pero expresó que por más esfuerzo que pueda hacer para poder darle continuidad a lo que viene construyendo por nueve años, las condiciones no están dadas para poder defender al municipio ante tantos enemigos. Y que no necesitamos un cargo para seguir trabajando. No nos vamos a postular porque las condiciones no están dadas. No están dadas porque es aberrante la forma en la que los están convocando. No están dadas porque ni siquiera está confirmada cuándo es la fecha. No están dadas las condiciones porque están jugando con las emociones de la gente. Considera que la unidad se ha autodestruido con una guerra entre aliados. Pidió recuperar el espíritu del año 2015 para reunificar las fuerzas democráticas y así volver a tener una opción de triunfo. Atacarnos tan duro que generamos heridas muy sangrantes, heridas muy profundas que tenemos que empezar a sanar. Basta ya de la guerra de micrófonos. Basta ya del decir que un aliado es un vendido o el otro no sirve. Todos, absolutamente todos somos necesarios. Alejandro Feola Cruz agregó que su decisión busca también evitar ser factor de división en la unidad, pero tampoco criticará a aquellos que decían postularse por su parte. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. Bajo la coordinación de la misión abastecimiento seguro inició el operativo Sunagro Móvil en Yaracuy. Nuestro corresponsal Joel Vargas nos tiene los detalles. Y que puedan interactuar directamente los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Organismo de Seguridad del Estado con el ente rector en el área de agroalimentación y puedan tener en tiempo real la justificación de las guías de traslado y las guías de movilización. Se aplicarán medidas administrativas y sanciones correspondientes a quienes no cumplan con lo establecido para el traslado de alimentos. Para garantizar que toda la movilidad de los rubros alimentarios que vienen para el Estado de Yaracuy, que salgan del Estado de Yaracuy, salgan en perfecta normalidad. Evitar las distorsiones que podamos tener de cualquier rubro alimenticio. El decomiso de la mercancía será pasada al servicio de abastecimiento de la gobernación. Desde el Estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Jonathan Rodríguez, presidente de la organización Stop VIH en el Estado Nueva Esparta, aseguró que desde el 2005 el Ministerio de Salud no realiza campañas de prevención y este año no han comprado preservativos. Agregó que más de 25.000 niños siguen sin tratamiento. Belmary Salazar con la información. Ante este panorama, el activista realizó una gira nacional en cinco estados del país con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los avances alcanzados en los 36 años de lucha contra el virus, los retos y la necesidad de impulsar la prevención. Todavía existe una gran brecha, todavía existen grandes desafíos, como por ejemplo el cumplimiento de la ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH y sus familiares, el cumplimiento del mandato constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año 1999, que exige al Estado la garantía del acceso gratuito a medicamentos antirretrovirales y todo el tema de la atención integral que incluye, por ejemplo, el tema de la prevención, el suministro de condones, la inversión en campañas de prevención. En relación al desabastecimiento de medicamentos que hoy supera el 80%, Eduardo Franco, paciente con VIH desde hace 21 años, lamenta que los centros de salud del Estado venezolano no cuenten con los reactivos para controlar ni diagnosticar la enfermedad. Las personas que viven con VIH están cayendo ya en los hospitales, esto es motivado a justamente la falta de tratamiento y que no hay medicamentos para enfermedades oportunistas. Finalmente, sugirieron una comisión nacional para atender el problema del VIH que permita canalizar la demanda de medicamentos e insistieron en poner en práctica la estrategia 90-90-90, creada por la ONU-SIDA, que pretende alcanzar 90% de diagnóstico, 90% de tratamiento y 90% de casos no detectados. Desde el Estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Benevisión. Nueva pausa en su Noticiero Benevisión, pero al regreso rumbo a las presidenciales. La exguerrilla de las FARC podrá participar en elecciones de 2018 en Colombia. A la vuelta, les contamos los detalles. Alberto Gallegos Castellanos necesita con carácter de urgencia la tableta CipriVax de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-511-9876. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos la información internacional en Colombia. El Consejo Nacional Electoral autorizó el registro del partido político fundado por la antigua guerrilla de las FARC. La organización política, que lleva por nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, presentó este miércoles su plataforma política con miras a las elecciones presidenciales de 2018. El ex líder de los rebeldes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será el candidato presidencial, mientras que Imelda Daza, actual integrante de Voces de Paz, será su compañera de fórmula. Las FARC tendrá cinco curules disponibles en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes del Congreso. En España, Paul Becker, abogado del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó que su cliente no se presentará a declarar el próximo jueves ante la Audiencia Nacional. En cambio, propone que lo realice desde Bélgica. En Ecuador, la directiva nacional del partido oficialista Alianza País destituyó al mandatario nacional, Eni Moreno, como presidente de la agrupación con la que llegó al poder. La formación nombró en su lugar al ex ministro de Exteriores, Enricardo Patiño, seguidor del anterior mandatario, Rafael Correa. En Estados Unidos, la CIA difundió miles de documentos obtenidos en el año 2011 durante la operación de captura contra el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El organismo aseveró que la publicación tiene como finalidad informar a los estadounidenses sobre los planes del grupo terrorista. Finalizamos en la India, donde 20 personas murieron y otras 100 resultaron heridas tras explotar un tubo en una central de carbón. La estatal térmica del país informó que el número de víctimas podría aumentar. Bien, es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Y recuerden que venimos con más información. Paciente necesita con urgencia el medicamento Nexavar de 200 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número de contacto. 0-426-400-6811. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con una de las parejas del momento. Ellos son Jennifer López y Alex Rodríguez, quienes posaron para una reconocida revista y hablaron sobre su relación. Las celebridades son la portada de diciembre de Vanity Fair y revelaron detalles de su atracción. Alex aseguró que son gemelos porque ambos son Leo, son de Nueva York, latinos y 20 cosas más. Por su parte, J.Lo recordó que no sabía si él pensaba que era una cita su primera salida, pero rápidamente se dio cuenta que él estaba nervioso y fue lindo. Ambos se mostraron más humanos y enamorados. El reportaje se volvió viral en las redes sociales por algunas publicaciones subidas de tonos que muchos de los seguidores de la cantante han criticado y otros están ansiosos por leer las anécdotas de la pareja. Seguimos con buenas noticias. Cartas del Corazón inicia su nueva temporada con la animación de María Ángel Ruiz y Laura Vieira. Desde este miércoles, usted podrá disfrutar por Benevisión a partir de las 7 de la noche de la nueva temporada de Cartas del Corazón, con secciones innovadoras, más invitados, además de los especialistas y artistas destacados quienes compartirán con el público sus experiencias personales frente a los temas que sean objeto de análisis. Este miércoles, María Ángel y Laura tendrán como invitadas a las 24 candidatas del certamen Miss Venezuela 2017 para dar sus opiniones acerca de las diferentes cartas. Bueno, para estrenos y estrellas, María Ángel, tus primeras impresiones aquí, tu debut en estreno de Cartas del Corazón. Muy contenta de que ya por fin salga al aire uno de los programas que hemos estado preparando para el público. Hoy el especial es con las candidatas al Miss Venezuela. Vamos a leer las Cartas del Corazón que nos han mandado, pero las muchachas van hoy a estar aquí aconsejando a esa carta que nos llega o a esa persona que con mucha valentía plantea su problema para todos nosotros. Y bueno, en general estoy contentísima con esta oportunidad, con este comienzo que tengo en este programa. Y feliz de estar contigo, Laura. Feliz de estar con todo el equipo. Esperemos que disfruten de Cartas del Corazón a partir de las 7 de la noche. Bueno, una amistad que traspasó la pantalla, que ya no solo tenemos la responsabilidad de mantener una amistad y un comadrasgo, sino de mantenernos unidas como compañeras de trabajo. Ya llevamos 30 y pico de programas grabados y lo hemos logrado. Vamos a decir 30 y pico de años. Bueno, casi, eso más o menos va por ahí la cosa. ¿Ya aparento 30 y pico? No, bueno, sí, llevamos unos cuantos años de amistad y sí, tenemos unos cuantos programas listos, pero seguimos recibiendo cartas. Así que si tienes algo que plantear, no tienes que poner tu nombre. Puede ser de hecho incógnito, pero aquí lo vamos a tratar con los mejores especialistas del país. Así que pendientes con esta nueva temporada de Cartas del Corazón. Los queremos mucho. Así que ya saben, la invitación es a sintonizar Benevisión hoy a partir de las 7 de la noche. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, bueno y éxito para María Ángel, ¿no? Así es, en su nueva etapa profesional. Tal cual, con Cartas del Corazón. Amigos, vamos entonces a la pausa. Ya venimos con mucha más información, quédense con nosotros. Paciente oncológico necesita con urgencia doxorubicina en ampollas de 50 miligramos. Quienes pueden ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-909-383. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol europeo, porque este miércoles el Real Madrid cayó tres goles por uno frente al Tottenham en la Liga de Campeones. El vigente bicampeón de la competición ratificó su mal momento y se mantiene con solo siete puntos en la tabla. Los goles llegaron gracias a un doblete de Dele Alli y otro tanto de Cristian Eriksen. Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo maquilló el resultado para el conjunto merengue con un gol al minuto 80. Y el Borussia Dortmund y el Apoel empataron a uno en el otro duelo del grupo H. Los goles de Rafael Guerreiro y al minuto 29 y Poté al 51 sellaron el marcador. Con este resultado, ambos equipos se mantienen en las últimas posiciones de la tabla con tan solo dos puntos. Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.